Maribel La Sala presenta Gente Importante Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a Gente Importante Qué bueno es compartir con ustedes como cada día a esta hora de la noche Donde ya todas las familias están ya retiradas en sus hogares Están desconectadas de esa presión del día Muy probablemente de ese calor que nos está azotando en estos días de intenso verano Y por supuesto es el momento de ver qué se ha hecho durante el día De recapitular y definitivamente de cargar las energías De conectarse con el positivismo que cada noche le damos Esa pastillita de optimismo que usted debe tener para sentirse verdaderamente importante En esta sociedad que ciertamente será buena En la medida en que cada uno de nosotros aporte ese granito especial Por eso somos gente importante Porque ciertamente damos ese extra Que realmente tenemos como los talentos que todos Y cada uno de los seres humanos tiene Al servicio de la comunidad donde vivimos En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial Vamos a hablar de un tema también muy importante Un tema que ciertamente es para beneficio de toda la humanidad Y por supuesto más que nada de ese legado que dejamos a las generaciones futuras Vamos a hablar de medio ambiente Y me complace muchísimo recibir en nuestro programa a Jake Keel Quien es el director ambiental del grupo Punta Cana Un grupo pues que se ha caracterizado desde su nacimiento Por estar muy muy pendiente de todo lo que es el medio ambiente De dar apoyo a todo lo que es esa parte importantísima del cuidado De la ecología de nuestro medio ambiente Por valga la redundancia Damos la bienvenida a Jake Keel Gracias Buenas noches Yo sé que tenemos muchas cosas que comentar Porque como decía al inicio de la introducción Estoy segura de que sin temor a equivocarme El grupo Punta Cana o lo que son los rainieres Siempre han estado muy muy interesados En mantener todo ese entorno maravilloso Donde ellos están ubicados Pues disponible para las futuras generaciones Que sea un desarrollo sostenible Todo lo que involucra La vez es muy tildado de agresor turismo O sea, mucha gente piensa que cuando llega el turismo A zonas realmente vírgenes Y zonas hermosas de nuestro planeta Agreden el medio ambiente Pero yo creo que ya se está tomando una conciencia De estar ahí De poder disfrutar de estas zonas tan hermosas Sin tener que agredirlos Y todo lo contrario Protegerlo Yo quiero que como director ambiental del grupo Punta Cana Y también como director de la Fundación Ecológica Punta Cana Que ya es algo que se maneja totalmente aparte Y de la Fundación Biodiversidad y Sustentabilidad Que nos hables un poco de todo lo que ha sido Pues este concepto Esta filosofía que tiene el grupo Punta Cana Y lo que están realmente ustedes haciendo desde entonces Bueno, gracias Y de hecho el grupo ha sido líderes en la zona del este y en el turismo Por eso El desarrollo sostenible, el turismo sostenible Ahora está muy de moda Exacto Pero siempre ha sido parte de la filosofía del grupo Punta Cana Desde su inicio hace 36 años O sea, siempre tenía ese concepto No es nada nuevo Desde que nació, así es Así es Entonces comenzaron cuidando la naturaleza Cuidando lo que son las comunidades locales Y tratando de buscar un desarrollo económico Y eso es parte de la combinación Entonces la Fundación se creó en 1994 Pero realmente el trabajo de la Fundación se comentó hace mucho Hace muchos años ¿Qué proyectos específicamente manejan ustedes en este momento? Y que están activos, ¿no? Disponibles para... Sumamente activos Nosotros somos una fundación de acción No estamos solamente para promocionar Es decir, el desarrollo... Eso es lo que tenemos El desarrollo sostenible es esto Si no, lo estamos haciendo Y un proyecto muy importante para nosotros en este momento Es el proyecto costero marino que tenemos Y trata de la restauración de la zona costera De nuestra propiedad Tratando de influir una restauración de la zona costera De la región ¿A qué te refieres cuando hablas de restauración? Bueno, después de muchos años de desarrollo Y ha sido muchos impactos diferentes al medio ambiente costera Ha sido una degradación considerable en la zona ¿En lo que son las especies, María? En las arecifes En los manglares Han sido muy impactados Y también en lo que son las playas Realmente Es un ecosistema muy dinámico Y tiene una interacción muy importante en cada parte ¿Qué se lograría con esto, Jack? Bueno, hay muchas cosas importantes ahí El primero es proteger nuestro producto turístico Y eso es proteger la playa Proteger los hoteles Los arecifes tienen un papel importantísimo En proteger la playa ¿Cómo se deterioran los arecifes? Sobrepesca Sobrepesca Ciclones Muchas veces contaminación Nutrientes Y entonces También hay un proceso de sacar especies importantes Por ejemplo, hace muchísimos años había mucha tortuga Que tiene un papel importantísimo en el ecosistema Cuando ya no hay tortuga O hay un cierto tipo de erizo También se saca eso O hay una enfermedad Por ejemplo, cada eso Cada cosa que se saca del ecosistema Ya va degradando Entonces viene un ciclón O viene otro proceso así Y cambio climático Eso puede tener un efecto muy grave Entonces, cuando hablamos de esto Nos damos cuenta Que definitivamente Lo que Hay un trabajo muy importante Que tienen que hacer Es la concientización De Precisamente de los habitantes De que sepan la importancia Del cuidar el ecosistema O sea Probablemente Los habitantes de esa zona Entienden que su manera de vivir No importa Otra cosa Es sacar todas estas especies Sin pensar en lo que Esto significa En todo el desequilibrio De esa zona ¿Qué están ustedes haciendo entonces En ese sentido? En el sentido de educación De educación A esa población aledaña Nosotros trabajamos bastante Con la comunidad De pescadores Que están en la región Tratando de lograr Un uso racional De recursos Realmente Realmente En el momento El arrecife nuestro En esa zona Está sobrepescado No hay No hay especies No hay peces O sea Muy limitado Ya Y eso Hace más débil El sistema entero Claro Entonces nosotros Estamos tratando De hacer Acciones Sembrando Manglar Por uno Donde se crían Los peces Los peces Los peces También Estamos haciendo viveros De peces Para insertarlos Y estamos tratando De trabajar Juntamente Con el Subsecretaría De medio ambiente Para influir Cómo se puede manejar La zona Costera Claro Es realmente También Importante Lo que son Las acciones Gubernamentales En este sentido Porque ciertamente Yo me imagino Que todas Estas Estos cuidados Que hay que tener Necesitan regulaciones No hay duda De que la necesitan Vamos a seguir Hablando De este importantísimo Tema Un tema Que realmente Está ya cobrando Conciencia En todos los niveles De la población Y eso será Después de esta Pausa comercial No se nos muevan De ahí Volvemos En unos minutitos Bien amigos Estamos conversando Con Jake Keel Quien es el director Ambiental Del grupo Punta Cana Estamos hablando Precisamente De todo Lo que se refiere A pues A este cuidado Este manejo Ambiental En zonas Turísticas Y ciertamente Muy pobladas Y muy Con mucha Mucha gente ¿No? Y introduciéndose En todo lo que es Este medio ambiente Y estábamos hablando De este cuidado De estos proyectos Que tiene ya la fundación Y hablábamos De estas regulaciones De esta reunión De esta reunión